Música Pues aquí en el albergue hemos sufrido desde el momento en que llegamos, gracias a Dios pues nos han dado alimentación pero desde el momento en que nosotros fuimos deportados y nos trajeron a los albergues hemos sentido expresionados para abandonar los albergues presión psicológica, maltratos verbales y diferentes clases de maltrato y por esa razón hoy en día a la fecha no hay sino pocas personas no porque hayan sido solucionados sus problemas sino porque fueron presionados para abandonar el albergue con diferentes argumentos de que iban a perder los beneficios y la gente se sintió presionada y se fue nosotros reconocemos que el gobierno o el presidente atendió la emergencia pero lo que queremos que la gente sepa es que no solucionaron, no solucionaron la problemática una cosa es atender el problema y otra cosa es solucionar porque ellos cuando nos deportaron de Venezuela ellos nos recibieron, nos atendieron pero hoy en día nos están sacando y están dejando a la gente en la calle sin ninguna ayuda están quedando abandonados, tenemos reportes de personas que están pidiendo limosna que no tienen trabajo, no les dieron curso, al 60% de las personas no se les dio curso ni trabajo en el EPS las vacantes para trabajo fueron muy pocas entonces nosotros nos preguntamos que va a pasar con las demás personas que no tienen trabajo y que no tienen curso del SENA y ninguna de estas ayudas dichas o prometidas por el gobierno eso es uno de los que más nos preocupa a nosotros nos sentimos obligados a ir a Bogotá, fuimos a Bogotá siete personas a pedirle al gobierno que nos escuchara, que nos ayudara y también nos dimos cuenta que nos cerraron las puertas en Bogotá no nos querían recibir denuncias en la fiscalía, no nos quería recibir la personería no nos quería recibir la defensoría del pueblo entonces tenemos otro plan porque como todas estas personas que salieron del albergue están aquí en Cúcuta desempleadas, sufriendo entonces nos vamos a ir tras estas personas para Bogotá vamos a ir más de 300 personas a Bogotá a pedirle al gobierno que por favor nos ayuden no necesitamos que nos regalen nada necesitamos que nos den una ayuda real créditos, microcréditos o plan de vivienda que nos incorporen los planes de vivienda que nos ayude una ayuda real no que nos den una comida y mañana nos dejen en la calle si ustedes se van a dar de cuenta que no hay ni ambulancia ni atención médica ni aquí adentro de vez en cuando llega la ambulancia de la policía y pone al sal pero para atender casos extremos no sé si ustedes están muriendo lo atienden pero tenemos adentro niños enfermos ya recortaron los baños no hay sino tres baños agua se acaba el agua no traen agua para que los niños bañen las manos hay zancudos hay de todo y como pues supuestamente el plazo se acabó para estar en el albergue entonces utilizan diferentes medios para que porque la persona se vaya por las buenas o como sea pero que se vaya y una de las mejores estrategias es eso dejar que hayan enfermedades dejar que recortar los baños quitar el agua para que la gente se aburra y se vaya pero en realidad no porque le hayan solucionado ni porque tengan para donde irse ni porque tengan asegurado su futuro ni nada eso es uno de los medios de la presión psicológica que yo utilizo que no 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 ¡Gracias!